Padres y madres de familia de la escuela primaria hermanos Flores Magón de la colonia Los Ángeles denuncian que han recibido amenazas de un posible desalojo por parte de los maestros de la sección 22 en los próximos días Padres aseguraron que no permitirán que maestros de la sección 22 regresen a dicha institución ya que ellos mismos hace unos meses decidieron dejar de dar clases y de manera prepotente los han amenazado que el día 28 de agosto aquí en esta esplanada tuvimos una reunión con el ex director y parte de su personal donde le decíamos que dejaran los paros los plantones en la Ciudad de México y que se pusieran a laborar aquí en esta escuela me da no sé si tristeza o risa de que ahora ellos quieran recuperar cuando ellos decían tajantemente que les daba vergüenza laborar en esta institución cuando sus compañeros estaban en pie de lucha entonces si ellos dejaron esa institución dejaron su fuente de trabajo no sé por qué ahora dicen que quieren recuperar su escuela yo quisiera que me presentaran un acta de propiedad que es de ellos Los tutores piden un acercamiento con el gobierno federal ya que el estado no ha podido dar respuesta a esta problemática y responsabilizan a este de cualquier acto de violencia que pueda suscitarse en dicho lugar los padres de familia lamentaron que el gobierno del estado no tenga mano firme ante esta situación y que demuestre la falta de sensibilidad ante la sociedad oaxaqueña más que nada al gobernador del estado porque es la persona a quien pusimos como autoridad en nuestro estado y de veras me da vergüenza decirlo pero yo voté por él y me arrepiento honestamente pero bueno a veces desconocemos el sentir cuando alguien está en campaña y desconocemos cuál es el sentir adelante bueno ni modo ya dimos ese paso por darle el voto y ahora sabemos que nos paga con esta traición bueno todo hay en la vida del señor Con imágenes Oswaldo Mijangos informado para MVM Televisión Irán Sánchez y